Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, se eliminó la pareja y ahora sigo con ustedes. Voy a preguntar hasta las y 50. Si son las y 50 y estoy por usted, termino la ronda con usted para que tengan las mismas preguntas. Que sea justo para las dos, ¿está bien? Buena suerte. Esto es este empate, 14 y 14. La próxima ronda por los 12,222. Está fuerte. Buena suerte a las dos. Las dos parejas. Vámonos. Comenzamos. María Jacqueline. ¿De quién era padre Abraham, el abuelo de la serie animada Los Simpsons? A. De Barr. B. De Homero. C. De Marsh. Tiempo. La B. La B. Y eso es correcto. Yo mero. Seguimos, Doris y Denise. ¿Cuál es el nombre de el perro cobarde en la famosa serie animada The Cartoon Network? A. Coraje. B. Valiente. C. Curioso. Tiempo. La B. La B. Y eso es... Incorrecto. Era la A. Continuamos. María Jacqueline. Seguimos el título de la popular serie infantil. ¿Qué animales son cariñositos? A. Conejitos. B. Perritos. C. Ositos. Tiempo. La C. La C. Correcto. Ositos. Doris y Denise. Vámonos. ¿Cómo se llamó el documento escrito por los reyes católicos que recogía los acuerdos a los que llegaron con Cristóbal Colón relativos a la expedición por el mar hacia occidente? A. Las capitulaciones de Santa Fe. B. Tratado de Tordesillas. C. Acuerdo de las Américas. Tiempo. La A. La A. Correcto. Continuamos. María Jacqueline. ¿En qué carabela partió Cristóbal Colón a su primer viaje desde Puerto de Palos? A. La niña. B. La pinta. C. La Santa María. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. En la C. Seguimos. Doris y Denise. ¿Cómo se llamaban los Amerindios a la primera isla que encontraron antes de la llegada de los españoles? A. Guanani. B. Siboney. C. Samaná. Tiempo. 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 La A. La A. Y eso es correcto. Seguimos. María Jacqueline. ¿Qué deidad maya es conocida como la serpiente emplumada? A. Tezacol. B. Acaim. C. Kukulcán. La A. La A. Y eso es incorrecto. Era la C. Kukulcán. Tiempo. Seguimos. Vámonos. Doris y Denise. ¿En qué país se desarrolló la religión denominada como Sijismo? A. Turquía. B. India. C. Egipto. Tiempo. La B. La B. Correcto. India. Seguimos. María Jacqueline. ¿Qué religión se basa en las enseñanzas del Torá? A. Judaísmo. B. Baháísmo. C. Jainismo. La A. La A. Correcto. Continuamos. Doris y Denise. ¿A quién se le atribuye el primer automóvil con motor de combustión interno? A. André. Citroën. B. Carbens. C. Henry Ford. Tiempo. La C. Ella dice que la C y eso es incorrecto. Seguimos. ¿Cuál de estos automóviles se considera como el más vendido? Acaba de ser la I-50. Seguimos. A. Volkswagen. En Volkswagen. B. B. Toyota Corolla. C. Ford Escort. La B. La B. Y eso es correcto. Vámonos con Doris y Denise. ¿Qué fabricante fue el primero en poner airbags en sus vehículos? A. Mercedes Benz. B. Honda. C. Ford. La A. La A. La A. La A y eso es correcto. La A y eso es correcto. Son tan y tan excelentes ustedes, madre e hija, madre e hija, que hay que darle un desempate para que sea justo. Así que la veo el próximo domingo. Seguimos el Sabelo Todo. Sigan estudiando. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. ¡Wow! Qué final de Sabelo Todo por 12.222. Vengo ya. Que mira, por ahí viene el alcalde de Juncos, Alfredo Papo Alejandro, para hablarnos de Juncos. Vengo ya. Este Puerto Rico gana.